Username, nombre de usuario, contraseña, password First of all, ping internet, ping a internet Successful, satisfactorio, control C to stop, control C para detener Okay, install BIM or Emacs as the text editor Install BIM or Emacs para editor de textos First of all, update repositories Primero actualiza repositories sudo apt-get update password, contraseña Okay, ready, done, listo Install BIM, my text editor Install BIM, my editor de textos All ready, install it, ya está instalado Edit the interfaces file Edit the two interfaces, sudo bim Let's see, directory, directory, let's see Network directory, directory network, interfaces Okay, render Okay The HCP enabled, the HCP está activado Configure the static IPv6 and IPv4 addresses Configure las direcciones estáticas IPv4 e IPv6 Okay I key to insert Tecla I para insertar Okay Static Static address Static address Okay Netmask, máscara de subred Gateway, puerta de enlace Okay This is the IPv4 configuration Entonces la configuración de IPv4 Okay You can add a comment Puede agregar un comentario Okay And configure the IPv6 Okay A little comment Un pequeño comentario For IPv6 IPv4 My interface is EMP0s3 EMP0s3 Como mi interface Inet6 For IPv6 Inet6 Para IPv6 Static2 También estática And others And others Okay The netmask Or prefix La máscara de subred Or prefijo Getway Okay Okay Me perda un enlace IPv6 Is ready IPv6 Está listo Configure the DNS Configure DNS A little comment Un pequeño comentario Okay DNS Domain DNS Domain DNS Search DNS Name Servers Los servidores DNS Okay And use your IPv6 Server If you Have If you have Si usted tiene Un servidor IPv6 Space Espacio Use the IPv4 DNS Servers Espacio Sus servidores IPv6 4 Choose your ISP DNS Servers Or any Other Server Elija su Servidor De proveedor De servicios Como DNS O Servidor De cualquier Otro Servidor DNS I'm using Three IPv4 DNS Servers Estoy usando Tres servidores DNS En IPv4 One IPv6 DNS Server Y un Servidor IPv6 DNS DNS Okay Press escape Key Presiona la tecla escape Column WQ To save changes And exit Dos puntos WQ Para guardar cambios Y salir Okay Reload Reset The server Reinicio El servidor R2 Reset Arpagada Resetear Now Ahora Enter Username Nombre Nombre De usuario Password Contraseña Test The ping To The Internet Internet El test De pinja Internet Internet Okay The ping Is trying To use IPv4 So Ping Fails Okay El ping Está tratando de usar IPv4 Así que el ping Falla Control C To stop Control C Para detener Try ping Test Trate de ping 4 Para el test De IPv4 Now It's successful Okay Ahora es satisfactorio Control C To stop Control C Para detener Test A client Windows 10 Client A la prueba Con un client Windows 10 IPv6 Configuration Only Change This Number So Look And This The Number Okay IPv4 Already Configured IPv4 Ya Configurada CMD Command Prompt La línea De comandos Ping IP Before Address Of The Server Ping La Dirección IPv4 Del Servidor Successful Satisfactorio Ping To the IPv6 Address Of The Server Ping La Dirección IPv4 Versión 6 Del Servidor Double Column Doble Dos Puntos Successful Satisfactorio Okay Successful Muchas Gracias Thank You Very Much He Like To the Hope Wait To the